Se ha ordenado el derribo de la rampa que se construyó el pasado mes de julio en la Puerta del Socorro, junto a la muralla de Carlos III, que ha sido declarada como bien de interés cultural en algunos tramos. La Asociación Cartaginense solicitó su demolición puesto que la obra era presuntamente ilegal ya que la rampa afecta al monumento. Hoy han ido los técnicos del gobierno para valorar cómo proceder a la demolición de la obra ya que la Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma ha ordenado su derribo. Si es ilegal, pues tendrán que quitarla. A veces no es ilegal y los ciudadanos nos quejamos de todo, que también se le ocurrió. Yo lo veo bien, tenía que haber hecho una rampa que esté disponible para gente impedida, pero eso no. Habían aprovechado las mismas maderas que tenían cuando la rampa inicial, ojalá hubieran dejado la que estaba. Yo no sé si tú la has conocido, la que estaba. Ya está. Pero lo que han hecho ahí... Si es un bien de interés cultural o como usted dice, pues tendrán que quitarla. Entonces sí, me parece bien que la quiten. Pero vamos, tengo mis dudas. Si la han hecho, por algo será. Que no, pues que la quiten. Es que ves como una cosa postiza ahí. Es que si tú te das cuenta, si queremos conservar lo que es el tema cultural de nuestra muralla y esto y lo otro, eso ahí, que lo han hecho de otra manera, como una integración de piedra, de lo que hubiera sido, pero es que eso ahí parece un postizo que ya lo han puesto. Parece que es una cosa que la coges y te la llevas. Que no, que yo sí estoy de acuerdo. Que hay una esa que la quiten y pongan otra especie de acceso y es lo que te puedo decir.